Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va a tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acesan, él los debe de apuntar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad. A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar la ciudad. A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar la ciudad. Delincuencia y cambio ritmo, violencia y droga de Dios, con entrega y energía, él será la salvación. Lo mismo rescata a un perro de morir atropellado, que evita que den un golpe en el viz que haya vivao. A las madres de la droga, él ofrece su consuelo y persigue al traficante, que tiene el corazón negro. Siempre alerta, siempre atento, siempre buscando la paz. Patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar la ciudad. Patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar la ciudad. Patrullando la ciudad, a patrullar la ciudad, por la noche con su coche, a patrullar la ciudad. A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su golpe, a patrullando la ciudad, 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 ¡Suscríbete al canal!